El Señor nos libera El Señor nos libera Pero no se aferran al Señor No podemos tener entonces una situación simplemente ahí como atados pero por un hilito ¿Por qué? Porque eso se nos suelta Tenemos que aferrarnos verdaderamente del manto del Señor Y es la única manera que nosotros podamos salir de toda la corrupción De todo lo que significa el pecado En aquellos días los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot Eran 600.000 hombres de a pie sin contar los niños Y les seguía una turba inmensa con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado Como no habían tenido tiempo de preparar comida Cosieron la masa que habían sacado de Egipto Haciendo tortas de pan ácimo Ya que no había fermentado Porque los egipcios los echaban Y no podían detenerse Y tampoco se llevaron provisiones Entonces queridos hermanos Si el Señor nos libera Ciertamente que nos da todas las posibilidades Pero recordemos que dentro de estas posibilidades también Siempre se nos va a exigir a nosotros nuestra parte Yo les doy todo Va a depender entonces de ustedes que lo utilicen bien Dios que nos da todo Dios que nos da posibilidades La cuestión y la pregunta es ¿Cómo nosotros estamos utilizando de la gracia que el Señor nos ha regalado? Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén